Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso El cabello ni tarde, el daño nuevo, no Yo creo que nosotros hemos empezado muy mal Cáceres ha cogido una ventaja rápida Que luego nos ha perseguido todo el partido Hemos intentado muchas cosas No nos han salido varias veces que teníamos planteadas Creo que Cáceres ha hecho un gran planteamiento del partido Se han cerrado Nosotros no hemos tenido una buena lectura de su defensa Y bueno, a partir de ahí Ha habido momentos en los que Nos hemos metido en partido Un poco con punto no en defensa Intentando correr y liberando tiros Pero bueno, al final La renta que llevaban ellos Pues no hemos salido En ningún momento ponemos por delante Cuando hemos estado A cuatro puntos ellos nos han metido Un triple que nos ha bajado un poco La moral que teníamos hasta ese momento Y bueno Bueno, el Cáceres ha sido justo el tercero Preguntas, por favor ¿Te esperabas? ¿Te enterabas algo? ¿Te sacas en niete? ¿Te complicase el partido? Sí, hombre Yo he trabajado con niete Sé cómo plantear el partido Sé la idea que llevaba Yo sabía que ellos se iban a cerrar Que iban a intentar Pues presionarnos No dejarnos jugar Con buena lectura al pick and roll Luego ellos también han planteado En ataque un buen partido Intentando castigar nuestras Nuestras defensas Y bueno Creo que Bueno, lo que os he dicho Que en ningún momento Nos entraba el partido Sobre todo desde el principio Y luego cuando hemos querido Subirnos al carro Pues era difícil Creo que es un equipo Muy bien trabajado El de Cáceres Y bueno De hecho Han sido mejores Y me da más que decir ¿Qué es lo que nos ha dicho? Bueno Hemos tenido Sobre todo Ha habido momentos Nosotros nos preocupaban Dos cosas Una La defensa al pick and roll Que bueno Ha habido momentos En los que le hemos defendido Medianamente bien Que es cuando hemos estado en partido Pero cuando hemos ido Por detrás Y no hemos sabido parar No hemos tenido lectura Al principio Nos han adoptado Porque el lado débil No ha ayudado Luego cuando queríamos ayudar Nos castigaban fuera Y Y aparte de esta Del pick and roll Pues luego Es verdad que ellos Han tenido unos tiros Bastante acertados Ha habido momentos En el partido En que Incluso haciendo una buena defensa Porque ellos Nos han metido Triples en los últimos segundos Y bueno Pues eso al final Cuando estás intentando Creer en tu trabajo Y teniendo un triple Es difícil de soportar A veces Y la gente baja un poco la cabeza Pero Pero vamos Yo creo que Que nuestro planteamiento De principio Era una cosa Y no la hemos puesto Y cuando la hemos querido poner Pues ya Ya estamos ¿Lo puede resultar un previo? ¿Hacer la derrota un poquito? A mí Perder no me gusta nunca Y bueno Yo creo que a nadie le gusta perder Creo que Bueno Quizás nosotros veníamos De una buena dinámica Quizás es verdad Que a lo mejor Eso ha ido a nuestro perjuicio Porque bueno Quizás pensábamos Que con bajar el autobús Nos valía Y bueno Es evidente Que en ninguna pista De la LEP Te vale eso Pero bueno Aquí menos Pues bueno Es un sitio en el que El campo es un campo difícil Para jugar como rival Y aparte Si el equipo rival Empieza Empieza el partido concentrado Teniendo muy claro Lo que quieren jugar Defendiendo nuestros puntos Donde podíamos anotar Y nosotros empezamos Pues flojos atrás Pues bueno Al final El resultado es el que es Y respecto a lo que me preguntabas Creo que Bueno A nosotros la clasificación No nos No nos Preocupa en exceso Pero sí que es verdad Que trabajamos Día a día Para sacar los partidos Y entonces cuando Cuando vienes De una buena dinámica Pues a lo mejor Ha habido una relajación Yo espero que no haya sido así Creo que vamos Preparar el partido Lo mejor posible Pero bueno Luego nos han salido las cosas Nada más Muchísimas gracias Sí, sí Perdón ¿Cómo se motiva A un Colegio En la ciudad En el que Puede Tres Proyectos Que no se atendieron Bueno Yo creo que Son Una cosa es el vestuario Yo creo que el vestuario Todos somos profesionales Trabajamos para hacerlo Lo mejor posible Cada partido Y yo creo que los profesionales Bueno El proyecto este Que estaban antes En Tizona O en la Puerta Que han subido Solo están todos Entonces Quiero decir Antón yo creo que es una cosa Que ya ha superado Evidentemente yo creo Que es más duro A lo mejor de superar Por la afición Pero la afición también Yo creo que tiene que estar Contenta Porque bueno Al final Hay baloncesto de nivel En la ciudad Y bueno Este verano No está a punto De no tenerlo Entonces yo creo que Que jugar la LEP Pues es un buen premio Para la ciudad Evidentemente La ciudad está tocada Sobre todo A los aficionados Porque bueno Después de tres Años de magnífico trabajo Pues ves que Que sigues en LEP Pero bueno Yo creo que Después del verano Que hemos pasado Como os digo Para todos Yo creo que tenéis Una ilusión En poder volver a tener Baloncesto en la ciudad Baloncesto en la ciudad